Este jueves 7 de septiembre en las canchas ejidales de las juntas se llevará a cabo la final de la Superliga de Profesionistas en su tercera edición para recaudar fondos y donarlos a la familia del futbolista vallartense Omar Segovia Fantasma, quien murió la semana pasada. Comenzará a las 4.30 de la tarde con el partido por el tercer lugar entre uno de los equipos fundadores de la liga y el tercer lugar general en la fase regular, padres frente al recién llegado biólogos. Se espera que a las 5.30 de la tarde comience la gran final entre las dos mejores escuadras de la temporada, médicos contra veterinarios, equipos que desde el arranque del torneo se mantuvieron entre el primero y segundo lugar respectivamente. El acceso tendrá un costo de 20 pesos y todo lo recaudado en las entradas a esta final será donada en apoyo a Omar Segovia, quien fue jugador de esta liga. Además, se le rendirá un homenaje antes de los partidos, por lo que se invita al público en general a disfrutar de este evento y al mismo tiempo apoyar a la familia del jugador. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.